Voy a platicar, voy a platicar al público si me lo permites, todavía no, pero quiero agradecerte que con todo lo que estás viviendo hayas dedicado tu tiempo junto con esta maravillosa colaboradora que tienes, que es tu socia, que es parte importantísima de tu vida para organizar todo esto. No tengo palabras, muchas gracias, muchísimas gracias, licenciada, muchas gracias. A ver, me lo hice. Nuestro botón dice, acceso bien y México, México de noche, música, canapés y vino, México de noche se enorgullece en rendir homenaje a una gran artista con una voz privilegiada. Aranza, celebrando 26 años de exitosa carrera, gracias por compartir su presencia y gran talento. Puebla, Puebla, 3 de agosto de 2018. Patricia Sánchez, la directora de la accesibilidad. Muchas gracias, muchas gracias. Es muy bonito y va a estar en la pared de mi casa Pero lo que yo me llevo en el corazón En estas noches que me han regalado No tiene precio Muchas gracias ¿Qué hago?